Hola gente, soy Leiser Donoyevich y esto es Melotomía Y el día de hoy vamos a reaccionar a la canción Adentro No es una canción nueva para nada, tiene más o menos ya 6 años Pero hay una razón para esto En el mundo urbano hay un gran conflicto entre Residente y Coscuyuela Ambos muy reconocidos representantes del género De hecho no se parecen, cada uno tiene su propio estilo Uno tal vez es un poco más intelectual con sus letras Y el otro tiene una dirección con sus letras más hacia la calle ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué la canción Adentro después de 6 años ha tomado tanta importancia? Bueno, para poder llegar a ese punto les voy a contar de forma más o menos resumida Todo lo que viene pasando Todo hace pensar que muy pronto ambos van a lanzar tiraderas Y van a empezar este gran enfrentamiento Si recuerdan bien, ya ellos son conocidos por lanzar este tipo de canciones Ha pasado justamente con Tempo, que es la que recuerdo mejor La mayoría de gente coincide que Tempo perdió en las tiraderas Cuando le tocó contra Coscuyuela y cuando le tocó con Residente De parte de Coscuyuela es muy recordada Santa Cos Y de parte de Residente son muy recordados los temas Mis Disculpas y La Cátedra De hecho no han sido las únicas ocasiones en las que ellos han hecho tiraderas Pero en particular esas llegaron súper lejos, han sonado en todos lados Y ahí se puede exponer el talento de ambos Pero vamos al punto ¿Qué pasó? ¿Cómo ha pasado toda esta situación? ¿Y por qué ambos ahora se ven enfrentados? Bien, vamos paso por paso Hace no mucho se lanzó una foto en la que aparecían 5 artistas súper conocidos Estaba Daddy Yankee, estaba Kendo Kaponi, estaba Anuel, El Dominio y Residente Estaban los 5 En su momento eso causó un gran revuelo Porque Anuel con El Dominio no tenían una gran relación Ya venían atacándose desde buen tiempo Pero la cuestión no quedó ahí Después de ya algunos días, aproximadamente una semana Por sorpresa apareció, Coscullola en sus redes sociales Declarándole la guerra a los 5 No dijo nombres, pero sí dijo que él iba contra todos Aparentemente esto se dio ya que él tenía desde hace buen tiempo problemas con Anuel Y el que estos artistas estén junto a Anuel como muy amigos De repente le debe haber generado incomodidad ¿Y qué fue lo que pasó? Todos se manifestaron, pero quienes se la tomaron más a pecho por lo visto Fueron El Dominio, que ya se sabe que cuando alguien lo ataca Él sale con mucha fuerza y hace declaraciones Utiliza sus redes sociales No se queda callado y ha sacado también varias tiraderas Pero quien le fue directamente y le hizo la pregunta directa Fue Residente a Coscullola Y le preguntó ¿A cuáles 5 te refieres? Los mencionó a los 5 que les comentaba Y el último que mencionó fue Y a ti, o sea a René Entonces a partir de esto Muchas cosas han pasado René por ahí puso una imagen en la que aparentemente estaba en el estudio Puso una cerveza Ahí se da a entender que él viene trabajando en algo No se sabe en qué También Coscullola sacó por ahí Algunas publicaciones, otras misiones En las que se ve que también está trabajando en música Él también anunció que ya está por sacar un nuevo disco Eso también hace sospechar que de repente Es una forma o estrategia de marketing Que bueno, es válida Y él ya sabe manejar su negocio Sabe manejar su carrera Pero bueno, también va a cobrar Con tiraderas de parte de reconocidos artistas Por lo visto Al menos de parte de Residente Eso es lo que se sospecha Bueno, ¿Qué ha pasado? Porque es que Residente muy probablemente le vaya a tirar Residente recientemente que ha pasado un día o dos máximo Ha publicado en sus redes sociales El video de adentro El video que justamente vamos a racionar el día de hoy Y colocó en la descripción Hace seis años que ya te tiré Y te estoy esperando la respuesta Nunca dijo nombres en el tema adentro Pero mucha gente ya sospechaba Que esa canción era dedicada a Coscullola La canción es de 2014 Pero Residente con Coscullola Tenían problemas ya desde antes Tengo entendido que hubo un problema En un tipo de festival En el que Residente junto a calle 13 Se extendió del tiempo Esto le molestó muchísimo Coscullola Que también iba a tener la presentación esa noche Y hubo todo un problema Casi se encuentran de manera violenta Pero por lo visto el equipo de ambos Los amigos de ambos Previnieron que esto ocurra De todas formas esto quedó como una marca Ellos no se llevan bien Y ambos en su momento han pertenecido al mismo sello A White Lion Pero bueno, esto no evita Que ellos tengan esta rencilla Poco tiempo pasó de la publicación de René Del tema adentro con esta descripción En la que daba a entender que hace seis años Ya la había tirado y está esperando que le responda A lo que Coscullola de forma sarcástica comenta ¿Y para quién será esa tiradera? O sea, él haciéndose el desentendido Cuando bueno, ya se sabe Porque ya están discutiendo Que este tema era para él Pero de todas maneras Seguramente estaba invitando De forma sarcástica A que Residente también responda Y Residente de una manera categórica Esta vez sí le dijo de frente Que él sabía muy bien Que esa tiradera era para él Coscullola nuevamente responde Y le dice Que tanto se demoró Para recién decirle Y tenerle el valor Bueno, de otra forma Mucho más explícita Para aceptar o reconocer Que esa tiradera Era para Coscullola Y Coscullola dijo Bueno, ahora sí Nos vamos para adelante Él no se va a quedar callado Y por lo visto Ahora sí va a haber una guerra lirical Como le llaman Yo estoy seguro que ustedes como yo Ahora vamos a escuchar la canción adentro Con una perspectiva mucho más clara Porque antes Parecía que podía ser Para cualquier otro artista Pero ahora está confirmadísimo Por el mismo Residente Que este tema Era para Coscullola Ahora sí vamos con la canción Y vamos a ir analizándola Por partes Sé que mis rimas A veces causan disgusto Cuando mis neuronas Corren Hasta yo mismo me asusto Mis respuestas Pueden ser tan agresivas Que hasta las letras Me huyen Porque tienen miedo De que las escriba No te Bien Está empezando más Hablando de su propia habilidad Con la forma de rapear De sus rimas Eso está bueno Es como una antesala Como un previo A lo que se viene Todavía no ha dejado nada Pensando en que Sea respecto a alguien en específico Pero es como un arma Para decir Que se viene algo muy fuerte Porque yo soy muy drago en esto Ahí va una pequeña indirecta Entiendo Porque él dice No necesito rifles Sino sus propias letras Como indirecta De que Coscuyuela Siempre habla De cuestiones más de calle Y que Él Es más Estratégico Que reciente Es más Intelectual Con sus Líricas Ajá Estas rimas Estas rimas Son para ti Sin tener que mencionarte Bueno Y está dejando en claro Que él No pensaba decir Para quien era A mi me Me genera No sé La idea de que Puede haber sido Por respeto Al sello Que pertenecía A White Lion A Elías Y bueno En esos tiempos Estamos hablando De hace 6 años Seguramente Todavía Estaba muy vinculado Y prefería No Generar problemas Porque claro Imagino que Elías Es amigo O se lleva muy bien Con ambos Bueno Hasta el día De hoy Siempre el residente Habla con mucha gratitud De White Lion Y bueno Está hablando también De no mencionar A la persona Vamos a ver por qué Esa línea Esa parte Que es el complemento De la parte anterior Me llama mucho la atención Y me parece interesante ¿Por qué? Porque Bueno En parte Bueno Yo soy de Perú Y aquí en Perú Me van a desmentir Si creen que estoy mintiendo Coscuyola es conocido En todos lados Es conocido además Pero creo que el residente Ha tenido más impacto En Por ejemplo En los países de Sudamérica O por ahí México Porque su estilo Es mucho más abierto Tal vez Añade otros elementos Que hacen por ahí Que Que llegue Más a públicos No solamente De Centroamérica Tal vez O del mismo Puerto Rico Sino que cale más En públicos De fuera De su propio país Yo creo que esa es la razón Y hoy Coscuyola ha sonado Yo lo he escuchado Pero al residente Se le he escuchado más Recuerdo que hubo un Festival aquí Vivo por el rock Bueno siempre hay Todos los años Y yo asistí hace dos años A uno de ellos Y al residente Fue uno de los principales Del cartel Ajá Ahí sigue dejando en claro Que Él Va a atacar Va a enfrentarse Con su talento Y no hablando Como las letras De maleanteo ¿No? Que se conocen Que son más de Yo tengo tales armas Yo te voy a hacer daño De esta forma Está llevándolo Por ahí por una parte Más intelectual Más de talento Y le está sacando en cara Entiendo A Coscuyuela Que es A quien le está diciendo Que le está dedicando Esta canción O que le dedicó Esta canción De que Coscuyuela habla Usualmente De temas bien de calle Ahora Coscuyuela es conocido Por sus letras Por su talento Se sabe Que le llama súper bien Pero Él mismo lo ha admitido Él no Parte Desde la raíz De la calle Que hay en sí Pero él sí habla De eso De sus letras Probablemente Es por esto Que Residente Se dirige a él Recalcando El tema De que Él no entra Con armas Sino con talento Probablemente Como Coscuyuela Así lo hace Pues ¿No? En tu cabeza Tú eres un narco Buscado por la policía Y tus pistolas Son como los unicornios De fantasía No hay Ahí le está Dando entender Que él es falso Bueno Aparentemente Es falso Porque bueno Como les comentaba Está realzando La parte de que Coscuyuela no viene Tan de calle Pero en sus letras En sus composiciones Siempre se acoge A ese lado Entonces lo que entiendo Que esto es como Desenmascararlo un poco ¿No? No un poco Bastante Porque Bueno Le está diciendo De que cada vez Que lo que él Pinta que es No lo es realmente Problema en que tengas Enemigos imaginarios Pero si en que Los chamaquitos Crean que eres un sicario Tú no has vivido Tres carajos De dificultad En tu vida Y no te faltó La escuela No te faltó Comida Ajá Esa parte es interesante Porque claro Mucha gente Que sale De la pobreza Y que la lucha Para poder llegar A tener éxito En la música urbana Ha contado su historia Pues ¿No? Que ellos si realmente Han salido de la calle Probablemente hablan de armas Hablan de ese contexto De sustancias Y equis Porque es lo que realmente Ellos han vivido Si Jecoscuyola Viene probablemente De una Parte O de un sector Más acomodado Es extraño Que alguien te cante Con tanta seguridad Y Y con tanta vemencia Sobre algo Que no ha vivido Muchos Artistas De música urbana De trap De reggaetón De hip hop He escuchado Que ellos dicen Que un artista No es real Si es que está cantando Sobre cosas Que no ha vivido Que Está hablando de cuestiones Que no lo representan Realmente Yo no justifico El hablar De maleanteo De armas De robos De que yo te voy a hacer daño De tal forma Pero Muchos artistas Han empezado así Porque Es lo que han vivido Y de alguna forma Es válido Para hacerse ver Ya con el tipo Me imagino Como ha pasado Con muchos artistas Actualmente Van limpiando Esas letras Y van dando Mensajes diferentes Tampoco Estamos pidiendo Que hablen De letras No sé Religiosas Pero Dejan de hablar De esos temas Que incitan Tal vez Al odio O a la violencia Pero bueno En el caso de Coscuyuela Sin haberlo vivido Es extraño Que él hable De estas cuestiones O de repente Lo ha vivido Pero no lo ha vivido Tan en carne propia Como lo han vivido Otros artistas Que por ahí Tienen Más derecho Por decirlo De alguna forma Hablar de calle ¿No? Si el Congo Hubiera tenido Tus oportunidades Estarían graduados De las mejores universidades Si te llevo De excursión Para la central africana Luego de ver la guerra Sales cantando Líricas cristianas Le está sacando en cara Sigue sacándole en cara De que él ha tenido Mejores chances En la vida Y que a pesar de esto Él está metido En este mundo Y hablando de cuestiones Que esconderan tal vez Odio Violencia O un mal mensaje Para los jóvenes Bueno Eso es relativo Depende de la formación Que claro Hay chicos Que si tienen Una buena formación O una guía Por parte de sus padres Y otros que no A los que de repente Justo ellos Le escala Más estas letras Sobre cuestiones De maleantes De armas Y que por ahí Puedan incitarlos O animarlos A cometer algún crimen Eso es relativo Igual como les digo Pero bueno Esto es lo que está dando A entender Me parece Residente en su letra Que además Junta súper bien Las rimas Lo hace súper bien Y se entiende Todo perfectamente Es como ¿No? Como les decía Sacarle en cara Hacia donde Puede llevar Este mensaje De violencia De armas Dentro de la música Bueno Esa es la perspectiva De René Yo pienso En parte Que es verdad Que puede calar la música Y en parte Que es entretenimiento Pero bueno El mensaje Cada vez va quedando Más claro Y me va pintando Que si era para Coscuyuela ¿No? Esa parte me suena Como la realidad De muchos países Latinoamericanos ¿No? Sí Cada vez hace más fuerte Más denso El mensaje De residente Y efectivamente En los países De Latinoamérica Me imagino En Puerto Rico Pasa Hay mucha violencia Mucho robo Y las formas En las que ocurre Esto Son de una manera Atroz A muchos no les importa Acabar con la vida De personas inocentes Solamente por Robarle algo La cosa La cosa está bien Peligrosa Hasta ahora Las tasas De delincuencia No han bajado Y eso es lo que Él está Recalcando Y atacando De Coscuyuela Por las letras Que él emite Ahí entiendo Está Justificando La forma Vemente Y con violencia Con la que Él está lanzando Estas letras O con las que Él suele Atacar Las cuestiones Que a él Le incomodan Y cree que son Injustas Porque claro Él lo que dice Es que En ese aspecto O en esas circunstancias Mejor dicho Es válido Entrar con fuerza Con violencia Pero con La intención De buscar un cambio No algo como Una revolución Que es de lo que Suele hablar Residente ¿Te quieres tirar? Acá te dejo un par De acertijos Le tengo miedo A las cucarachas Y a los lagartijos No me suenan Hace años En la fucking radio En Puerto Rico He sacado ya Cinco discos Y todavía no soy rico Acá No está atacando A Coscuyuela Lo que está hablando Más es de cuestiones Que lo han afectado O lo afectan Esta es una forma Estratégica Esto ya lo había Entendido más o menos Cuando la escuché Antes como Lo que hace O bueno Lo que hizo Eminem En esta película Creo que todo el mundo Lo ha visto Que se trata de su vida Y como él Llegó A la cima Y todo lo que le costó Y en la que En la parte en la que Él está en enfrentamiento Tipo pelea de gallos Habla de todos Sus defectos Y esto lo que hace Es como Colocarse ya un escudo Que es muy complicado De romper Por parte del contrincante Porque si ya tú Te criticas a ti mismo Entonces De qué forma Tu contrincante Te puede atacar Puede ir contra ti Ya es como Quitarle la alternativa O las alternativas Que pueda tener Para derrumbarte Para derrotarte Entonces esto es como Adelantarse Como Autoatacarse Autocriticarse Para dejarlo Sin opción Al otro Bueno Nunca dijo Coscuyuela Coscuyuela Nunca le respondió En esta época Pero De todas formas Es como les digo ¿No? Como un Como un arma Que sirve como defensa Y como ataque Lo veo así Que está interesante Eso de los calvos Puede ser como Una indirecta Porque Si no me equivoco Me pueden desmentir Coscuyuela Bueno Hace no tanto tiempo Por ejemplo Bueno Ya hace tiempo Que siempre estaba Pelado Y Creo que se ha hecho Un tratamiento O un tipo de tatuaje Para que parezca Que tiene siempre Cabello cortito Y en la parte Que habla un poco Sobre política De que ni la derecha Ni la izquierda Lo quieren Es porque Bueno Él siempre Ha hecho crítica Y Siempre Ha hecho comentarios Y se ha juntado Por ahí de repente Con algunos políticos Que no les ha gustado Ni a un lado Ni al otro Además Él siempre promueve El protestar Contra Actos de corrupción O actos Que no van a beneficiar A Puerto Rico Él ha salido A las calles Me parece por ahí Haber visto Algunas imágenes Y bueno Ya se le conoce A él Por tener Estas posturas En esa parte Creo que se la puedo dar También porque Cuando vino A Perú Vino con Tremendos músicos Y muchos artistas Del mundo urbano Solo necesitan Un DJ Y se acabó Pero en este caso Él si trae Músicos Músicos de primera Y todos los músicos De primera Obviamente Todos cobran Si tienes un gran equipo Para la producción Todos también cobran Todos tienen que recibir Su parte Entonces Es menos ingreso Para el artista principal Y una repartición Para los artistas Que te acompañan ¿No? Él quiere siempre vender Un buen arte Y por lo mismo Necesita Muy buenos músicos Y un gran equipo Detrás Así que Esto debe reducir Me imagino El dinero Que él gana Por presentación Aquí dice Que el arte va primero Entonces Es una forma De sustentarlo ¿No? De mi familia No soy brillante Lucho por la educación Y nunca fui buen estudiante Le tengo Fobiados aviones Me gusta la política Aunque diga Que no me importan Me duelen las críticas A mi mejor amigo Nos mataron En un cuartel Tengo mucho que escribir Y poco papel Ahí ya se está entregando Realmente Está contando Hasta algunas Cuestiones De su vida Cosas más cercanas La pérdida De una persona Importante en tu vida De hecho Te tiene que tocar Él también Está dando A entender Esta forma En que él Ha sido afectado Por la sociedad En que vive Esto De alguna forma De repente Un poco más lejana Pero sigue siendo Una indirecta Para alguien Que esté cantando Sobre cuestiones De delitos De violencia ¿No? Solo que Desde una perspectiva Un poco más general Y hablando De sus propios casos Como ejemplo De que la violencia No resuelve nada ¿No? Tira Es color Transparente Me puedes ver Por dentro Con solo mirarme De frente Puedes tratar De tirarme Y hacer el intento Aunque va a seguir Siendo honesto Yo soy el mejor En esto ¡Boom! Bien El coro Te dice Adentro 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 Continuamente Bueno Se refiere A que lo derribó Lo tumbó Lo derrotó Pero desde una figura Más obscena Pero que de todas formas Funciona ¿No? Está bastante bueno Este tema Siempre me gustó Y nada ¿Qué más se le puede pedir Al residente? Hizo una gran canción A mi parecer Y vamos a ver Pues si viene una respuesta ¿Ustedes qué dicen gente? ¿Verdaderamente llegará Una respuesta De Coscuyuela O será Nuevamente Residente Quien lanza una canción Pero ahora sí Con nombre y apellido Yo les digo lo que pienso Antes de que Residente Dijera Que el tema adentro Siempre fue para Coscuyuela Pensaba que Quien debía tirar primero Era el mismo Residente Pero ya habiendo dicho eso Y que esta canción Se supone Era para Coscuyuela Yo creo que Coscuyuela Debería ser el primero En lanzar una canción Y luego generar La respuesta de Residente Y ver Quien está mejor Ambos tienen diferentes estilos Y por todos lados La gente está comentando Que quiere ver Ese enfrentamiento No un enfrentamiento Que lleve realmente A una violencia Después Que hay un enfrentamiento En el que esté En riesgo sus vidas Para nada eso Sino que sea una cuestión De ver Quien es el mejor en esto Quien es el mejor Rapeando Quien es el mejor En componer En rimar Y ver quien derrota a quien Esto está súper interesante Vamos a ver que pasa Y si salen más canciones Esto es lo que se espera Las tiraderas Como les comento Estén seguros Que vamos a hablar de esto En este canal Así que ya saben Suscríbanse ahora mismo Que eso me ayuda muchísimo Para hacer crecer Esta comunidad Y traerle más videos Para ustedes Y estar pendientes De toda esta situación Ya saben Déjenme en sus comentarios También Quien creen que va a ganar En este enfrentamiento Denle un me gusta A este video Síganme en Instagram Que siempre estoy publicando Sobre los nuevos videos Y colocando historias Y transmisiones en vivo Para conversar con ustedes Recuerden también Compartir este video Para que sus amigos Estén enterados Más de fondo De lo que viene pasando Ahora sí Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!